Fue sobre la avenida López Mateo Sur a la altura del fraccionamiento La Rioja en el municipio de Tlajomulco que el conductor de un vehículo deportivo sufrió un accidente, al parecer perdió el control cuando intentaba ingresar al fraccionamiento y terminó por derribar algunas señaléticas que se encontraban en el lugar para girar y quedar afuera de un comercio de tacos A primera instancia por parte de nuestro C4 nos informan de un accidente exactamente a la altura de La Rioja A nuestro arribo nos preguntamos que efectivamente se trata de un vehículo compacto el cual golpea la malla de un restaurante que está sobre el punto Afortunadamente sin lesionados no tiene más que las pérdidas materiales A nuestro arribo nadie nos da informes de lo sucedido en el accidente, no ha arribado al lugar de vialidad ni mucho menos para descartar cualquier cosa El accidente se manejó muy herméticamente debido a que extraoficialmente se decía que el Ferrari pertenecía al cantante de música grupera Cristian Nodal por lo que en todo momento mantuvieron el auto deportivo tapado con su forro y se encontraban guaruras en el lugar resguardando el accidente El auto está evaluado en 300 mil euros, lo que en pesos mexicanos sería una cifra de 7 millones 785 mil pesos Reportó Javier Sandoval ¡Gracias! 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 Gracias.